Hoy, lo decía el presidente, lo decía Alfonso, vais a debatir sobre cosas interesantes, sobre proyectos que habéis puesto en marcha, o que se han puesto en marcha en Castilla y León, en alguna de las ciudades de Castilla y León, en algunos de nuestros pueblos, que tienen que ver con la recogida de residuos, que tienen que ver con la movilidad sostenible. Sin duda, son temas de máximo interés. Pero a mí sí que me gustaría, en estos cinco minutos que tengo para inaugurar, y para no darles la lata a ustedes, hacer una pequeña reflexión. Se habla de que las ciudades tienen que ser inteligentes y sostenibles, permanentemente. Ya saben, se ponen de moda palabras y ahora todos queremos ciudades inteligentes y sostenibles. Yo siempre digo que la inteligencia está en los ciudadanos. La inteligencia de una ciudad es la inteligencia colectiva de sus ciudadanos. Esa inteligencia colectiva es la que debe orientar la ciudad. Por eso es tan importante, desde cualquier gobierno, pero también desde los gobiernos municipales, dar participación a los ciudadanos, para absorber la inteligencia colectiva de los ciudadanos, dándoles participación y que sean ellos. Porque el gobierno de la ciudad es de los ciudadanos, no es del gobierno de turno. La ciudad es del ciudadano que vive en esa ciudad. El gobierno es algo que está ahí transitorio, que se le elige y le eligen los ciudadanos, que está cuatro años, ocho o dieciséis, en los que tenga que estar, los que digan la ciudad, pero la ciudad es del ciudadano. Entonces, debemos de aprovechar la inteligencia colectiva de los ciudadanos para construir ciudades sostenibles, ya que hablamos tanto de sostenibilidad y de inteligencia. Pero el desarrollo sostenible, a veces nos perdemos en urbanismo sostenible, movilidad sostenible, eso de que el coche tiene que ser una opción, una necesidad. Desarrollo sostenible de la ciudad en forma de capas de cebolla, residuos sostenibles. Y nos olvidamos de lo más importante, que es del ciudadano. Porque todo eso lo hacemos para el ciudadano, para mejorar la vida del ciudadano actual y de los que vengan. En definitiva, ¿qué es la sostenibilidad? Es avanzar sin machacar y además sin dejar a nadie en el camino, sin dejar a nadie atrás. Esa es la sostenibilidad. Avanzar, modernizar, sin machacar, porque si machacamos nuestros herederos se van a encontrar una ciudad peor, un mundo peor y también sin dejar a nadie atrás. Y de eso hablamos poco. Yo creo que la sostenibilidad hay que también centrárnosla en eso. La sostenibilidad de una ciudad es evitar focos de pobreza, evitar guetos de marginación, evitar algo que ahora está ocurriendo y que a veces ocurre con más frecuencia, también en nuestras ciudades y también en nuestros pueblos, que es abandonar a la gente mayor que está sola. Yo creo que uno de los problemas a los que hay que enfrentarse y se enfrentarán los políticos en los próximos años, en las próximas décadas, es el abordaje de la soledad. Lógicamente, la sociedad envejece, cada vez nacen menos niños, eso trae muchos problemas. Hay problemas del mantenimiento del sistema de bienestar social, del mantenimiento de la sanidad, de las pensiones, de los servicios sociales, sin duda, trae esos problemas. Pero también lleva un problema, esa pirámide poblacional que tenemos, que es la soledad. La gente vive sola, los mayores viven solos, algunos mueren y se tarda 20 días en encontrarles. Eso lo vemos en cualquier periódico. Uno abre un periódico y te encuentras con que los vecinos descubrieron que tal persona llevaba 20 días, un mes, un mes y medio que había. Es decir, hay que hacer, eso también es desarrollo sostenible. Hay que hacer buenos programas para combatir, para mejorar, para evitar el aislamiento de la gente que vive sola. Y que son muchos. En Castilleón, si no recuerdo mal, hay más de 50.000 personas que tienen más de 85 años y que viven solas. Algo tenemos que hacer. Hace bien poco, Teresa May, en el Reino Unido, en el Reino Unido ponía en marcha un programa contra la soledad, que se da fundamentalmente en el centro de las grandes ciudades, allí y en el medio rural. Aquí no tenemos grandes ciudades. Tenemos ciudades, pero no grandes ciudades. Pero se da también en el centro de las ciudades y en el medio rural. En los alfoces no, porque en los alfoces suele ir gente joven a vivir, es donde más crios hay. Eso es importante. Para mí es tan importante ese aspecto de la sostenibilidad social como el urbanismo, la movilidad, el tema de los residuos. Eso es importante. Y lo otro. Lo otro, con lo que empezaba, con utilizar la inteligencia colectiva de los vecinos que viven en la ciudad. ¿Y eso cómo se utiliza? Dándoles participación. La participación es fundamental. Desde la Junta hemos puesto en marcha muchas medidas, con rango y con fuerza de ley, con otro tipo de medidas normativas, por mejorar la participación. Siempre se critica, todo es criticable. Ya sabéis que la participación debe de partir de primero trasladar información al ciudadano, ser transparente. La transparencia, que en España, y más en estos momentos, se utiliza como antídoto de la corrupción, es mentira. Los países que empezaron a aplicar modelos de transparencia y políticas de transparencia no fue contra la corrupción. No. La transparencia es para dar participación al ciudadano. Tú informas al ciudadano de lo que haces para que un ciudadano informado pueda participar. Si no, ¿cómo va a participar? Lo único que haces es votar cada cuatro años. La transparencia es que el ciudadano sepa en qué te gastas su dinero, en qué consisten tus políticas, que pueda participar activamente, que pueda opinar, y un ciudadano informado seguro que opina mejor. Aquí en España, cuando nos hemos subido al carro de la transparencia, lo vinculamos inmediatamente con la corrupción. Y dijimos, el mejor antídoto contra la corrupción. Sí que es verdad que es un antídoto, pero no es el objetivo de la transparencia. Y aquí en España se ha vinculado mucho transparencia como antídoto contra la corrupción. No. La transparencia es una herramienta fundamental si queremos que los ciudadanos participen. Y hoy día, en el siglo XXI, en democracias avanzadas, nadie duda de que es absolutamente indispensable la participación. Y ya terminando, dentro de los compromisos de sostenibilidad, está algo del apretamiento que todos hablamos. La famosa Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos, pero tiene un objetivo fundamental. Fundamental, ¿no?, erradicar la pobreza en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no?, va dirigida a eso. Saben que la Agenda 2030 hay que ir descendiendo, va descendiendo de arriba a abajo. Y los países han instado a las regiones, a las comunidades autónomas, que elaboremos cada uno de nosotros nuestra Agenda 2030. Pues, en este momento, hoy, y desde hace unos días, el proyecto de Agenda 2030 de las directrices de la Agenda 2030 en nuestra comunidad, en Castilleón, está en el espacio de Gobierno Abierto, de la página de Gobierno Abierto de la Junta, para dar participación, para que los ciudadanos participen, para que los ciudadanos opinen. Yo les animo, si quieren, ustedes también, a opinar, porque en el portal de Agenda 2030 se mantiene en torno, depende del asunto que sea, ¿no?, 15 o 20 días para que todo el que quiera pueda participar, pueda opinar, pueda criticar o pueda aportar ideas, ¿no? Y ya, por último, también les animo en el terreno municipal, en el ámbito municipal, a que siga descendiendo y que todos, en la medida de nuestras posibilidades y del tamaño de nuestro municipio, elaboremos con los criterios y los objetivos que se marca la Agenda 2030, elaboramos nuestra Agenda 2030 municipal. Eso sería lo deseable y lo ideal, si de verdad queremos alcanzar ese objetivo de que nadie se quede en el camino y que erradiquemos la pobreza en todas sus manifestaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.